El comandante del ejército de las Fuerzas Armadas de la Nación ha dado la orden a los militares de estar en estado de apronte. Evo Morales dice que el gobierno está gestando y está preparando lo que él ha llamado el Plan Boquerón. ¿Qué significa el Plan Boquerón? Aquel plan que ha supuestamente develado y dado a conocer el expresidente este pasado domingo. Evo Morales dice que las Fuerzas Armadas están en estado de apronte, están en estado de emergencia y podrían salir a las calles en cualquier momento. El expresidente dice que el gobierno del presidente Luis Arce está a un paso de militarizar el país ante la posibilidad de que las manifestaciones, las protestas y los bloqueos vayan a ir en ascenso. Y es que el pasado lunes el sector del transporte pesado debía iniciar un bloqueo indefinido de carreteras además del cierre de fronteras. Sin embargo, tras una reunión con el presidente Luis Arce se ha logrado desactivar estas movilizaciones y estas medidas de presión por parte del sector del autotransporte. Sin embargo, el evismo ha anunciado que a partir del primero de julio se vienen movilizaciones, marchas y bloqueos para exigirle respeto a la candidatura de Evo Morales para las próximas elecciones presidenciales. Pero vamos a escuchar qué decía el expresidente y luego vamos a ir a un diálogo con el ministro de Defensa, Almundo Novilio, que ya está con nosotros a esta hora de la noche. Aprovecho esta oportunidad. Anoche, el comandante del ejército ha instruido, ha lanzado un plan boquerón. Repito nuevamente, para que los dirigentes puedan cuidarse. Entonces uno de los cuarteles, plan boquerón. Hoy día tiene que hacer ejercicio del plan boquerón, que significa que las fuerzas armadas en toda Bolivia deben estar en posesión de apronte. Frente a las movilizaciones que vivían desde el día lunes, desde mañana. Y algunos comandantes han pedido nota escrita, y no está dando nota escrita. Claro, si pasa algo, va a ser responsable del comandante. Y algunos comandantes, textual, vamos a participar, no es nuestra misión. El que dijo, Lucho, vamos a controlar las estaciones de servicio comilitares, es inicio de la militarización a Bolivia. Que sepa el pueblo boliviano. Un soldadito, dos soldaditos, o tres soldaditos en cada estación de servicio, ¿quién fue eso? ¿Quién va a controlar? Eso lo va a mirar. Claro. No puede ser nada más. Algunos, lamento mucho, algunos con chupete, listo. O con chupete, como se llama, con helado. Con un bolo. Sí, con un bolo. No, no se puede entender. Ya empieza un proceso de la militarización. Ya es público. Control de estaciones. No es misión de las Fuerzas Armadas estar en estación de servicio. Es otra misión. Sí, por decreto hemos creado que las Fuerzas Armadas controlen el contrabando, pero no quiero comentar por ahora esto. Y también información que el viceministro de Defensa ha renunciado. Bueno, es como sería un gobierno en desbande. Bueno, no quiero tanto comentar ese tema. Bueno, está con nosotros a esta hora de la noche el ministro de Defensa, don Edmundo Novillo, a quien hemos invitado cordialmente para hablar respecto a esta declaración que ha realizado Evo Morales. Ministro, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Es cierto? ¿Es real? ¿Existe este plan Boquerón que ha denunciado Evo Morales en las últimas horas? Muy buenas noches, Junior. Muchas gracias por la invitación para poder aclarar ante la ciudadanía sobre esta falsa acusación. En principio, manifestarte, Junior, que no es la primera vez que acusa de manera mentirosa, de manera falsa, que las Fuerzas Armadas tienen un plan contra Evo Morales, contra el movimiento campesino para reprimir. No es la primera vez. Quiero manifestar que no olviden, y el pueblo boliviano sabe, he sido acusado, y varios miembros también de este ministerio y de las Fuerzas Armadas fueron acusados porque nosotros éramos autores de un plan negro, y que este plan negro tenía varios objetivos, entre esos destruir a Evo Morales. y este plan negro estaba diseñado, y el autor era personalmente yo, y había también otros miembros. Este plan negro, con el tiempo, ha caído en sacos roto, ha caído, como decimos, prácticamente en una falsedad demostrada, porque el tal plan negro nunca ha existido. Y ahí quiero ser muy sincero, a las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, no es la primera vez que se hace este tipo de acusaciones. Recuerden ustedes que el Evismo, a través de sus diputados, y el mismo Evo, acusaron que nosotros teníamos que militarizar el Trópico de Cochabamba para impedir el Congreso del Evismo en la UCAE, y que inclusive se atrevieron a decir que estábamos ya enviando tanquetas. Y en aquella oportunidad habíamos aclarado de que, que se queden tranquilos los hermanos, los compañeros del Trópico de Cochabamba, de que el tal plan negro, la militarización del Trópico de Cochabamba, y que estábamos enviando, era absolutamente falso, y que no existía tal hecho. Ahora, nos acusa de que hay un plan boquerón para reprimir a los compañeros, campesinos, dirigentes, ante supuestas movilizaciones que se van a dar. Y quiero decirte, Junior, con total certeza, en nuestra gestión, las Fuerzas Armadas, en ningún momento. Es decir, fueron ni instruidas, ni tampoco mandadas, para que puedan realizar ningún tipo de operación contra marchas, contra movilizaciones, porque esa no es nuestra misión. Las Fuerzas Armadas tienen otra misión. Bueno, en ese entendido, el tal plan boquerón no existe. Y ahí, a nuestro entender, todo esto se gesta, se inicia, se origina por el problema interno político que tenemos. Esto la ciudadanía sabe, conoce. Y nuestro expresidente y todos sus allegados del evismo están en una campaña de oposición acordada con Comunidad Ciudadana, acordado con Creemos. Inclusive esto es demostrable dentro de los nueve puntos que se ha firmado en el Senado Nacional. Y estos nueve puntos demuestran este acuerdo de oposición para generar ingobernabilidad, para generar inestabilidad, para generar, en realidad, un desprestigio, para generar toda una campaña de difamación, toda una campaña de desgaste contra el gobierno de Luis Arce Catacora. En ese afán, es decir, nunca han parado ni han cesado sus ataques. Sus ataques, y utilizando esta vez a las Fuerzas Armadas, desprestigiando a las Fuerzas Armadas, y eso, vuelvo a decir, no es la primera vez. En el fondo, en realidad, este ataque tiene que ver, primero, con victimizarse. Victimizarse siempre fue una de sus estrategias atacando al gobierno, y en este caso, atacando a las Fuerzas Armadas. Esta victimización es un fuego psicológico ante la población, y particularmente, ante las comunidades. Cuando dice, hay un plan, boquerón, cuídense los dirigentes, porque van a reprimir a las movilizaciones, en realidad, es una victimización. Y es un ataque contra el gobierno, y nos está diciendo que nosotros tenemos el plan para reprimir a los compañeros. Entonces, esto nace prácticamente desde afán. Está dentro de los planes que tiene el evismo, y como le decía, articulado a Comunidad Ciudadana, ya creemos, y eso todos lo saben. Y este es un acuerdo de los nueve puntos que yo lo he denominado el acuerdo en síntesis, porque así se puede describir, cuando uno lee el acuerdo, es un acuerdo de candidatura por impunidad. De manera que, en esta acción, tienen previsto, primero, descabezar el órgano judicial. Segundo, ¿no es cierto?, es decir, coadyuvar a la candidatura de Evo Morales. Entonces, en eso están en toda una estrategia política de subversión, en toda una estrategia política de conspiración, en toda una estrategia política de desgaste, en toda una estrategia política para no solo generar ingobernabilidad, e inclusive, en su caso, ¿no es cierto?, lograr la renuncia del presidente Luis Arce Catacora, porque ese escenario para ellos es un escenario propicio para que, bajo este acuerdo, pudieran tener a la población boliviana en las elecciones, a Evo Morales, a Carlos Mesa, y también, bueno, seguramente, por indulto, por amnistía, de acuerdo al punto 8 del acuerdo, que se conocen que hay presos políticos, y esto es lo más grave para el movimiento del socialismo, y particularmente para el hebismo, el haber reconocido que hay presos políticos, y eso significa dar indulto, dar amnistía a los presos políticos. Cuando se han sucedido graves hechos sangrientos durante el golpe de Estado, que son las masacres de Sacaba y Sencata, y el pueblo ha pedido que se haga justicia contra los autores intelectuales, materiales, de estos hechos sangrientos. Y ahí se ve que el acuerdo, en realidad es que se queden impunes todas estas acciones, pero a su vez el acuerdo es para viabilizar la candidatura de Evo Morales. Por eso hay una acción conjunta en estos ocho puntos que lo han denominado agenda o acuerdo legislativo. En ese entendido, yo quiero desmentir clara y categóricamente que esta estrategia inventada, esta estrategia perversa para dañar la imagen del gobierno, particularmente las Fuerzas Armadas, es una estrategia, pero a la vez malintencionada, y solo busca esta finalidad de interés político partidario de un grupo de personas en la élite política de lo que es CC, de lo que es Creemos y de lo que es el evismo. Porque lo sorprendente de esto, y seguramente a muchos les llama no solo la atención, sino que ya lo pueden describir, es que el 2019, actores que han sido enfrentados al extremo de llegar a generarse matanzas, hoy están unidos en una oposición frente al gobierno de Luis Arce Catacor. Entonces, responde a esto Junior, y consiguientemente queremos decir a la población, a la ciudadanía, no dejarse sorprender, no dejarse engañar, no dejarse nuevamente, es decir, engatusarse o dejarse engañar sobre este supuesto plan que no existe, y otra vez el ingenio perverso hace más sobre todo para generar ante la ciudadanía temor, preocupación, y empezar a ver a las Fuerzas Armadas como enemigo del pueblo orillano. Durante nuestra gestión con las Fuerzas Armadas hemos tenido muy buena relación, las Fuerzas Armadas se han portado siempre desde el punto de vista institucional, y han estado trabajando para ayudar en todo lo que significa el interés, todo lo que significa lo que requiere y necesita el pueblo boliviano en diferentes áreas, en el área de salud, en el área productiva, en el área económica, y en todo lo que requiere las Fuerzas Armadas siempre han estado apoyando, y consiguientemente yo creo que justo sale esta denuncia, esta falsa acusación a vísperas de decir y de convocar por el evismo a un bloqueo de caminos. Entonces, es para enervar el estado de ánimo de los compañeros, y yo quiero decirle a los compañeros que se sientan tranquilos, es más, lo que quiero llamarles es que ellos se informen bien ante todo las causas, los móviles que han originado esta falsa acusación y que más al contrario, no es cierto, ellos contribuyan y aporten con la estabilidad política, con la estabilidad económica, con la estabilidad social, porque necesitamos un ambiente fundamentalmente para superar este momento difícil de la economía que hemos heredado, el resultado de varios factores como la pandemia, como el mal manejo de la economía en el gobierno de Áñez, como la guerra de Ucrania, y ahora el bloqueo económico de la asamblea legislativa a el gobierno de Luis Arce Catacora. En este momento, la cifra que se encuentra bloqueado en la asamblea legislativa, particularmente en el Senado, por levismo, el CC, asciende a la suma de 923 millones de dólares. Imagínense este daño tremendo que se le hace al pueblo boliviano solo por intereses políticos, partidarios y por intereses electorales. 923 millones de dólares que deberían estar inyectados en la economía y deberían haber estado dinamizando la economía, generando un efecto multiplicador, generando en realidad un impacto positivo en las condiciones económicas productivas del país, pero yo digo increíble cómo puede ser que en realidad copien el mismo método de Estados Unidos del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que son muchos años y que el objetivo es asfixiar económicamente. Este bloqueo no permite que ningún país a Cuba pueda sobre todo generar ningún tipo de operación económica. Lo mismo es con Venezuela, el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Este mismo método se ha aplicado ahora por los revistas del Senado Nacional para asfixiar económicamente no solo al gobierno sino al país irresponsabilizar a Lucho en el discurso falaz de decir que esta crisis que todo lo que está sucediendo es culpa del mal manejo y todo este discurso que se ha ido creando en el evismo en CC y que la ciudadanía está consciente que prácticamente es un teatro de interés político todo este libreto discursivo que van difundiendo. Usted habla de subversión, usted habla de conspiración, usted habla de una alianza entre Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, aquellos a los que Evo Morales durante el 2019 y gran parte del 2020 lo acusó de golpistas. ¿Cómo se entiende esto? Usted dice se está trabajando una candidatura a cambio de indulto para Carlos Mesa y para Luis Fernando Camacho. ¿Qué hacer si estamos frente a delitos como la subversión y la conspiración por parte de estos actores políticos? Primero es bueno el tema profundizarlo en el análisis. en realidad el punto ocho del acuerdo dice muy claro sobre todo es debido proceso para los presos políticos. Esto hay que entenderlo que la firma de estos tres partidos sobre texto de la elección de la presidencia del Senado define que en Bolivia es decir todos los presos que están por temas de su participación en las masacres de Sacaba Sencata y todos aquellos es decir no están por delitos que son presos políticos y que están más por pensar diferente a nosotros y que nosotros los hubiésemos detenido más que todo por que son adversarios ideológicos políticos en realidad esto es lo que sorprende y lo que sorprende es que cuando usted reconoce que hay presos políticos esto esta figura es aplicable para todos los que están detenidos y me refiero básicamente a todos quienes están detenidos y ahí también a quienes pudieran dentro del proceso formar parte ¿no es cierto? de ampliación contra los actores que han sido autores intelectuales materiales de estas masacres de las muertes consiguientemente este es un acuerdo realmente creo que ni los miristas han quedado chicos los miristas cuando han hecho el acuerdo de construir un puente sobre ríos de sangre de sus muertos en la calle Harrington para ponerse de acuerdo y hacer presidente Jaime Paz el acuerdo con Banzer Suárez el fascismo que operó en el golpe de García Mesa y también con Banzer esto ha quedado chico porque mire imagínese es decir jóvenes del trópico de Cochabamba jóvenes también de Sencata que estaban simplemente defendiendo la democracia han sido masacrados y ahí encontramos en este punto que es el punto ocho encontramos sobre todo reconocer la figura de debido proceso para los presos políticos esto quiere decir que se los puede indultar y se les puede dar amnistía esta figura con seguridad es parte de un plan que todavía necesita un tiempo y este plan tiene que ver también con el punto número dos de este acuerdo si recorre que lo está pudiendo leer usted ahí está vamos a poder también se tiene el objetivo de descabezar el órgano judicial porque el punto número dos dice hasta que se haga la elección judicial o una reforma constitucional una ley plantea una ley que garantice un mecanismo constitucional y no hay un mecanismo constitucional que garantice que haga que los actuales magistrados y consejeros del órgano judicial dejen sus funciones el dos de enero del veinte veinticuatro no nos olvidemos que este acuerdo ha sido firmado en noviembre de el veinte veintitrés sin prórroga ni interinato aprobado el quince de diciembre de veinte veintitrés como máximo porque se incorpora este punto dos y aquí está precisamente es que quieren un nuevo órgano judicial y que este órgano judicial garantice la candidatura como sucedió el dos mil diecinueve ahora para el dos mil veinticinco la habilitación de Evo Morales entonces hay este acuerdo que lo he denominado yo acuerdo de candidatura por impunidad entonces precisamente este es al que yo le llamaría en realidad el plan perverso macabro siniestro de utilizar jóvenes para mandar a defender la democracia hacerlos masacrar y olvidarnos después de eso para decir si yo soy candidato del dos mil veinte veinticinco yo voy a les voy a dar amistía o les voy a dar indulto a todos quienes han participado en en el en las pasajes y esto es muy grave esto el pueblo boliviano tiene que entender estos nueve puntos es la peor traición a quienes han defendido en su momento la democracia a quienes han dado y han sacrificado sus vidas no solo es una traición esto es algo más allá es algo incalificable es reprochable y en ese en esa línea yo junior quiero decirte que se pretende convulsionar el país se pretende en realidad desde el órgano legislativo dar el golpe al órgano judicial luego dar el golpe al órgano electoral luego dar el golpe al ejecutivo para que abiertamente ellos se queden como candidatos ante el pueblo y que el pueblo juzgue a quienes han sido los autores intelectuales de este acuerdo que es Carlos Mesa que es Camacho y que es Evo Morales esto es lo más indignante y lo más reprochable lo más condenable y lo más asqueroso inclusive que podamos decir entonces todo esto es todo un plan y dentro de este plan está la victimización de acusar falsamente de que existe existe este llamado plan boquerón para reprimir al pueblo para perseguir a dirigentes y con eso justificar las movilizaciones justificar las movilizaciones para descabezar el órgano judicial y para justificar también las movilizaciones con la finalidad de habilitar la candidatura al 2025 de Evo Morales y bueno en eso está comprometido el CC particularmente Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho esto es muy grave entonces este es la explicación de fondo de donde emerge este tipo de acusaciones y que no es la primera vez como decía el plan negro que vamos a militarizar el trópico vamos a intervenir el congreso de la OCAE estamos mandando tanquetas a estamos mandando tanquetas al trópico de Cochabamba nada de eso ha ocurrido y quiero decirles a la ciudadanía que se queden tranquilos no hay el tal llamado plan boquerón y tampoco las fuerzas las fuerzas van a ser utilizadas de manera irregular de manera inconstitucional para reprimir a compañeros eso no va a suceder y consiguientemente las fuerzas armadas tienen otra misión y esta misión que es la que en estricto apego a la constitución y a la legalidad es que las fuerzas armadas van a trabajar al servicio del pueblo boliviano Evo Morales dijo que la militarización bueno es la presencia de dos soldaditos que incluso ha menospreciado un poco la presencia de soldaditos que dicen que están con sus chupetes o sus bolos allí en las estaciones de servicio es el inicio de la militarización en el país y claro voy a mostrar por favor este archivo del año 2008 porque Evo Morales parece que tiene la memoria muy frágil o no sé si es que ya no se recuerda fíjese usted 23 de agosto del 2008 el titular de un periódico dice Presidente Morales ordena a militares proteger plantas de gas en Bolivia es decir no es la primera vez que se ordena que militares resguarden las estaciones de servicio para poder precautelar y poder garantizar la distribución de carburantes ministro o si mire este doble discurso a mí en particular me sorprende me sorprende total y absolutamente este doble discurso no sólo es en este tema yo les recuerdo este doble discurso vergonzoso ridículo ante la población que ha quedado de aquella imagen que se tenía de una persona racional de una persona cosecta de una persona principista no olvidemos que él dijo algo en su asamblea de la coronilla en la concentración prohibido aprobar los créditos en el senado nacional y todos sus alegados ¡Bravo! esto lo confesó quien ha ordenado paralizar los créditos desde el senado nacional para dañar la economía del país para asfixiar la economía del país es quien manda a avivar pero al día siguiente sale una conferencia de prensa y algo ha tenido que suceder para decir ¡ah no! estamos corrigiendo ¡no! esa esa resolución no va sí vamos a aprobar los créditos se les dice y dice porque Bolivia tiene capacidad de endeudamiento y efectivamente tiene capacidad de endeudamiento Bolivia puede todavía aún endeudarse muchísimo más porque solo es el 26% con relación al PIB del endeudamiento en los el año 2019 cuando Morales era con relación al PIB el 27% de endeudamiento todavía hay posibilidades de seguir es decir gestionando créditos para inversión pública para mover la economía para mantener la estabilidad económica hasta que otras fuentes de ingreso se generen como es los resultados de la exploración en el tema del gas o como es en el tema del litio como es en el tema del mutún u otras fuentes de ingreso que se está trabajando pero no no hay que darle tiempo hay que asfixiar la economía consiguientemente lo que el ejemplo que usted pone del 2008 aunque es lejano es decir las fuerzas armadas no es cierto prestan siempre un servicio y este servicio siempre va a ser el beneficio del pueblo boliviano cuando nosotros en realidad definimos apoyar el control de todo el proceso del transporte del combustible del almacenaje del combustible de la venta de la distribución en los surtidores controlando también en los surtidores de frontera controlando y reforzando el contrabando en el territorio nacional es una acción que se planificó se organizó se meditó y consiguientemente este plan es temporal de apoyo al control y no son dos soldaditos es un instructor y dos soldados el instructor en realidad está capacitado para que pueda realizar el control técnico en apoyo al funcionario de la ANH entonces esto fundamentalmente para que la especulación que se generó de las movilizaciones en las calles de los bloqueos del transporte pesado anunciando que iban a cesar fronteras empezaron a la especulación de que va a haber escasez de combustible no va a haber combustible y se generó una sobredemanda pero además se aprovecha también este momento de precisamente de preocupación con la especulación para desviar el combustible hacia fines ilícitos o para desviar también con fines de contrabando este es el apoyo que estamos prestando y está dando resultado y el buen resultado es que está normalizándose la venta del combustible y en las redes sociales y todo hemos recibido apoyo y una cosa que rescato yo de este apoyo y me ha sorprendido era ya era hora que las fuerzas armadas ayuden al control de la venta del combustible pero es para un mejor servicio a la ciudadanía ese es el objetivo entonces querer asociar este trabajo que está haciendo las fuerzas armadas y la viveza criolla de decir aprovecharemos este momento coyuntural para acusar de que hay un plan boquerón para reprimir a las movilizaciones y que las fuerzas armadas van a salir a perseguir a los dirigentes una viveza criolla pero ya muy atrevida y además ya hay moral ¿no? como usted ha visto el 2008 decía usted ya se había trabajado con las fuerzas armadas para garantizar determinados servicios para la ciudadanía entonces pues hay esta doble moral que podemos advertir y esto está y además estas falsedades que se lanzan estas acusaciones están totalmente comprobados lo vuelvo a decir con el tema del plan negro militarización del trópico intervención a la OCAE tanquetas y toda esta historieta y estos libretos y toda esta difamación y toda esta calumnia este desprestigio este degrad esta degradación particularmente discursiva hacia una gestión presidencial tiene que ver con todo este plan que se está operando ahora yo quiero decirle frente a todo esto a todo esto lo que nosotros vamos a hacer siempre es informar al ciudadano con hechos objetivos materiales que no se deje sorprender al llamado de movilizaciones no se deje sorprender al llamado de una serie de acciones que lo que buscan es desestabilizar políticamente que lo que buscan es desestabilizar económicamente y lo que buscan es convulsionar con ese objetivo ya propuesto descabezar el órgano judicial y después viene la consecuencia como consecuencia desde el órgano el legislativo se va a atacar al órgano electoral para asegurar la candidatura del dos mil veinticinco y por otra parte también para que bueno como beneficio a este apoyo por cese y por creemos amnistiarles o indultarles de los graves delitos que han cometido el año dos mil diecinueve y son crímenes de lesa humanidad que ojo no nos olvidemos que los organismos internacionales que han venido a Bolivia de la CIDH esta comisión que vino calificó como crímenes de lesa humanidad ejecuciones sumarias ¿no? y como podemos pensar nosotros debido proceso para los presos políticos esto es lo que no me cabe a mí en la racionalidad no me cabe sinceramente en el en el en el en el razonamiento de cómo después de de haber sucedido los trágicos hechos del dos mil diecinueve podemos fácilmente olvidar y lo decía como que los miristas quedan chicos frente a esta acción ¿no? una de mis últimas preguntas sino la última ¿dónde cree usted que se extravió Evo Morales? usted fue presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Evo Morales usted era una persona muy allegada a Evo Morales pero sucede que usted parece haberse convertido en uno de los principales enemigos políticos de Evo Morales porque cada que puede sale y le da con palo ministro cuando usted fue una persona cercana leal y compañero además de lucha y de partido al expresidente hay que diferenciar Junior yo soy parte de los fundadores del MAS y PSP pero nuestro principio en realidad en la lucha para las transformaciones estructurales del sistema político económico y social es la razón de ser de nuestra lucha es el pueblo no es la persona la persona es el medio para llegar al pueblo y quiero decirle con total franqueza la lealtad es con el pueblo y vamos a ser leales siempre en este proceso con el pueblo el gobierno el gobierno de lucho arce quiero decirle surge como candidatura de un acuerdo entre el presidente el MAS evo morales y el pacto de unidad el pacto de unidad propone a david choquehuanca y evo morales propone a luis arce catacol y respaldan todos en unidad también hemos trabajado en ese en esa candidatura es el cincuenta por cien cincuenta y cinco por ciento de respaldo ciudadano yo me pregunto ahí y quiero serle muy sincero porque empiezan a dividir las organizaciones dividir la bancada generar una oposición empezar a atacar a cuestionar inclusive a convulsionar y no olviden inclusive a querer acortar el mandato cuando Juan Ramón decía hasta marzo no va a pasar este gobierno el camacho grita fuerte y al tilín le tiemblan las piernas este mensaje nos dice claramente que se buscaba un acortamiento de mandato contra quien es la traición es contra el pueblo contra todos quienes hemos apoyado en unidad la gestión de lucho arce y se empieza a generar esta división con el interés de volver a ser candidato como lo fue el dos mil diecinueve amparado por el órgano judicial el tribunal constitucional como hoy cree que no lo tiene está buscando entonces ampararse en el órgano judicial y para eso yo quiero decirte francamente quiere despejar todo lo que está en su camino contra su candidatura entonces ahí yo quiero serle muy sincero la lealtad es con el pueblo con los sectores más pobres más humildes por quienes todos hemos puesto fe para luchar para combatir en democracia para hacer el cambio con orden orden con cambio por eso es evolución democrática y cultural y se ha logrado ha sido exitoso pero aquí ya creo que a partir del año 22 que yo veo claramente a fines del 22 se da un hecho que a mí me va a llamar profundamente la atención cuando el comité cívico de Santa Cruz organizado por eh promovido por el presidente del comité cívico en ese entonces eh eh calvo calvo va a llamar a una movilización generalizada para que se derrogue varios eh decretos y entre ellos la ley de ganancias ilícitas en realidad después de que se genera toda esa movilización Evo Morales se suma al pedido del comité cívico de Santa Cruz de quienes promueven el golpe y los y en realidad todos los los trágicos hechos del dos mil diecinueve y sus consecuencias con los muertos se suma al pedido de ellos y dice que es el argumento no tiene que derogar tiene que derogar Lucho Arce porque sus ministros dice así no saben trabajar han redactado muy mal yo he leído y he dicho que es esto está muy mal trabajado tiene que drogar yo en lo personal dije nuestro expresidente no nos va a acompañar en la gestión a partir de ese momento yo ya claramente dije es una traición al cincuenta y cinco por ciento a la unidad de la lucha del pueblo boliviano entonces ahí yo quiero serte muy sincero y creo que todo este proceso que se ha dado de lucha interna no es cierto para mí no era ese el camino por donde debíamos recorrer y lo he dicho en varias entrevistas que debemos hacer para resolver este tema de las candidaturas de la de la unidad orgánica de la unidad política del instrumento político debemos dialogar lo he reiterado varias veces debemos concertar debemos conciliar debemos democratizar debemos acordar tenemos que hacerlo lo he dicho tenemos que hacer el esfuerzo para este acuerdo con la finalidad de mantener la unidad del proceso de cambio se ha lanzado reiterados mensajes pero no no se prefiere ir por este otro camino por el camino del desastre y cuya consecuencia tiene que sobre todo sufrir todas estas consecuencias el pueblo boliviano y aquello pues es muy lamentable y yo creo que quienes están en el entorno lastimosamente también coadyuvan para que se lleve de esta dirección al momento en que estamos viviendo entonces yo quiero decirle mis principios mi lealtad con el pueblo es invariable y esperemos que esto sirva para que reflexionemos de un lado y de otro lado siempre he pedido que podamos concertar podamos concertar en lo orgánico en lo democrático en lo político dentro del instrumento ponernos de acuerdo y se ha preferido ir por este lado entonces yo quiero en ese entendido manifestarle que mi posición en el cargo que llevo como ministro de defensa sobre todo es para trabajar por el pueblo boliviano esta vez a la cabeza de Luis Arce Catacora y lo voy a hacer hasta cuando el presidente Luis Arce Catacora defina no es cierto esta cartera de estado y hasta cuando dé la confianza por eso es que quiero decirle que las fuerzas armadas no es cierto no van a para nada salir a las calles menos a reprimir ni a perseguir a nuestros compañeros yo vengo de las luchas sociales y consiguientemente no voy a traicionar mis principios y las fuerzas armadas permanentemente me aseguro con ellos hacemos evaluación de coyuntura algunos no entienden más del análisis político pero me permito hacerles abiertamente con ellos y este plan Boquerón pues no existe es otra falacia otra mentira otro engaño y consiguientemente pues el único afán que se tiene es de generar ante todo preocupación generar malestar generar animadversión contra el gobierno y sobre todo contra las fuerzas armadas esto es lo que lo que más a mí me molesta porque yo soy que estoy al mando de las fuerzas armadas en mi condición de ministro gracias ministro le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación para hablar respecto a estas acusaciones que ha realizado Evo Morales en su programa este pasado domingo buenas noches buenas noches y muchas gracias un saludo gracias buenas noches